Con 64 años de edad, María se ha convertido en un ejemplo para jóvenes y adultos, luego de que junto a su hijo Cornelio, practica la difícil especialidad del atletismo de campo traviesa, por lo que sube empinadas montañas sin que la edad sea un impedimento para lograr sus metas. Voy a caminar cuando estoy aquí, estoy caminando, pero de forma sorprendente, el principal entrenamiento de María es su trabajo diario en el campo, que la mantiene en forma. Cortar café, a llegar a sembrar caña, a llegar a cortar melón, a levantar guía del melón, a hacer pinol para café, para comida. María no solamente practica a sus 64 años el campo traviesa, sino que además lo hace con su traje original indígena y con caites, lo cual la llena de mucho orgullo. María se prepara junto a su hijo Cornelio y recientemente participaron en una ultramaratón en El Salvador, lo que le sirvió a su ejemplar hijo como motivación para obtener el segundo lugar en los 50 kilómetros. Lo más importante es cuando yo vi en la meta el recibimiento que me dio ahí, pues creo que fue el plus y ahí sí que la recompensa más importante de esta carrera. Todos los paisanos de allá, felices, sacan muchas fotos, como les dije que soy solo uno, que yo llegué con corta. El sueño de María y su hijo Cornelio es seguir representando dignamente a Guatemala y convertirse en un ejemplo para miles de jóvenes y que puedan practicar deporte sin importar la edad. En Cugulco, Guatemala, José Flores, Noticias Estrella TV.